Yo vivo en un universo de abundancia y puedo recoger del mismo todo lo que necesito. Mi meta es vivir una vida próspera, feliz y armoniosa, y comienzo a recorrer el camino más directo que me conduce a realizar esta meta. Reconozco que existe una sola fuente y que la misma es infinita, permanente, incondicional y abundante. Hoy descanso en la idea de que todas mis necesidades se ven satisfechas por esta fuente en el momento justo y necesario. Siento la alegría de saber que en mi camino ya no habrá más carencias ni complicaciones. Y doy las gracias por todo lo que ya se me ha provisto, sabiendo que a partir de ahora recibiré mucho más. Y así es.